Escondida hacia medias No tenemos la calma, el espacio en el tiempo Nuestro amor es a medias, no puede ser completo Escondida hacia busco, y te llamo en secreto Te imagino en sus brazos, y me muero de celos Y aunque se que lo nuestro, ante Dios es prohibido Si me voy al infierno, lo tengo merecido Porque Dios es testigo de lo mucho que te amo Y aunque se que es prohibido, no puedo evitarlo Acepto mi castigo, y mientras que tú me quieras Yo he de seguirte amando, a escondidas y a medias Y si me voy al infierno, te llevo conmigo, mijo A escondidas te busco, y te llamo en secreto Te imagino en sus brazos, y me muero de celos Y aunque se que lo nuestro, ante Dios es prohibido Si me voy al infierno, lo tengo merecido Porque Dios es prohibido, y me muero de celos Porque Dios es testigo de lo mucho que te amo Y aunque se que lo nuestro, ante Dios es prohibido No te olvides, y me llamo en secreto Gracias.